Febrero loco y marzo otro poco. En estos meses, los cambios en la temperatura son ondas constantes pero es normal. Así lo explicó el experto en ciencias atmosféricas, Jesús Pérez Acqua. Es muy comentado. Y bueno, climáticamente podríamos asociarlo a una etapa de transición de un fenómeno que afecta a nivel regional, a nivel América. Estas fechas tienen presencia del fenómeno del ENSO, en este caso niño o niña. Para 2024, finales de 2023-2024, pues tenemos la debilidad del niño. El experto en clima comentó que estos cambios en las temperaturas se deben a la lucha de masas de aire que se pueden presentar en ciertas regiones, siendo que los frentes fríos y sus masas de aire polar se encuentran con aire muy caliente, lo que provoca pequeños anticiclones. Por el momento el fenómeno del niño se viene debilitando. Entonces, si consideramos este fenómeno como un precursor de que se debiliten o se intensifiquen los fenómenos, los frentes fríos, podríamos recorrer a ese dicho, febrero, loco y marzo, otro poco, porque estamos debilitando en una etapa de transición de debilitamiento a etapa neutral del fenómeno del niño, aunado a fenómenos de mucho mayor escala, pero principalmente a escala regional. En el tercer mes del año, los frentes y sus masas de aire frío comienzan a disminuir su intensidad, dominando el aire cálido, aunque se presentan los encuentros de masas de aire, lo que prolonga las modificaciones en el clima. Entonces estamos ante un debilitamiento de esa baja presión, y una posible presencia para mediados de año de una alta presión. Entonces estamos en esa etapa de transición, por ello es que se pueden presentar manchones de alta baja presión frente a la costa perio de Ecuador, y es lo que motiva la intensificación o el debilitamiento de los sistemas frontales. Finalizó comentando que los frentes fríos se podrían mantener durante los meses que restan para que finalice el invierno, por lo que exhortó a que la ciudadanía se proteja y cuide de estos días donde el clima es incierto. Que seguiremos ante la presencia de frentes fríos durante el mes de febrero, unos dos o tres frentes fríos más, que una época invernal de frentes fríos meteorológicamente pues no tiene frontera de enero a diciembre. No solamente son los frentes fríos, se asocian a otros fenómenos de escala grande, del mismo tamaño que los frentes fríos. Tenemos el paso de un sistema frontal asociado a una corriente viento fuerte que se llama corriente en chorro, y a mucha humedad que está formándose ahí en el centro del país. Para alerta Chiapas, Erick Chandomí